¡Esto es Responde! Si no se hace entonces que fallo Ya te di mi amor De mi corazón ¿Qué más podría ser Dios? ¡Oh! Responde ¿Qué eres? ¿Qué sabes? ¿Qué eres? ¡Oh! No olvidas más En mi amor Yo siempre me he cegado El temor ¿Por qué jamás te han dado tanto amor? No hay más que decir Tienes que sentir Tienes algo por favor ¡Oh! 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 No olvidas más De mi amor ¡Oh! 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 ¿Será que nuestra historia terminó? ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Respondes Me quieres Tú sabes Que eres Mi todo No olvidas más De mi amor No olvidas teniendo Respondes, me quieres, sabes que eres Todo, no murias más en mi amor No murias de mi amor Muchas gracias Maracaná Los quiero de todo corazón